En estos días denunciamos una cuenta que era mi arroba, mi nombre es Cris, con piso abajo al final, y la persona se arrechó conmigo. Ah, sí, me mandó mensaje a mí, mira, dile a Cris que... Eso pasa demasiado. A lo mejor hablaba normal, a lo mejor. O tenía tono de gay, puede ser. Tenía tono de gay, yo creo que sí tenía tono de gay. Y espero que los gays que están presentes no se hayan sentido ofendido por mi comentario, porque la verdad es que ustedes tienen un tono. Sí. No, y eso no es ofensivo. Es como tono de bicho que le gusta el fútbol. ¿Vas a querer comer? ¡Sí! Claro. Es lo mismo, pues. No puede ser. Claro. El heterosexual maldito tiene un tono. Tiene un tono. Tiene un tono. ¿Qué pasó, maldito marico, brother? Claro. Está bueno, yao, me. Tú eres un súper... Claro. Hay una cosa que sí he notado que va amarrado a esa teoría, que es que el repunte del feo, porque el feo últimamente está cogiendo gays más buenas. O sea, les voy a poner un ejemplo como que súper pop, ¿no? El tema de Pete Davidson. Que Pete Davidson es como el carajo más feo del mundo, pero se ha cogido a las mujeres más famosas y más bellas del planeta. Una tras de otra. ¿Sabes? ¿Sí? No es feo, no. A mí no me parece feo. Yo pensaba lo mismo. No, señor. Objetivamente, es feo. O sea... ¿Ojetivamente según quién? Mira, ya va, ya va, ya va, ya va. Nacho Osmel. Tú eres feo, mi amor. Es el tono. Hay un tono. Hay un tono. Es el tono. Hay un tono. Claro. Dijera, goy, tú eres relo, tú eres una negra. Salta para allá. Es esta invitación, es buenísima. Fun fact, él dijo eso. ¿Qué huele de esa invitación? Nacho Redondo se va a casar. Pobrecito. Bueno, ¿qué pasa en el siguiente? Marico, esto es sorpresa para nosotros. Claro, es simplemente invitar a un gay ya, marico. No. ¿No es esto? No, tiene su arte, ¿viste? Cuidado con eso. Tú eres un negro precioso. ¿Qué bolas? Coño, vale, este... Mira, 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 mira. ¿Qué vas a ponerte? Por ahí está mi doble, está por allá.